Roberto Tassar está en línea, rector de la universidad. Roberto, gracias por atendernos. Cecilia y Claudio los saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Cecilia, Claudio y para todos los televidentes. Muy bien. Bueno, mire, nosotros hoy le cuento un poco cómo se gestó esta nota con usted. Mirábamos el trabajo, un posteo que había hecho el historiador Daniel Eduardo Pérez, hombre que estuvo en los comienzos de la universidad, posteando justamente una foto del momento cuando se firmó la nacionalización de la universidad, que pasó a ser de una institución privada a una universidad nacional. Y en aquel momento él mencionaba la presencia del ahora fallecido expresidente Fernando de la Rúa. ¿En carácter de qué estuvo en aquel momento, Roberto? Bueno, Fernando de la Rúa junto a Juan Carlos Pugliese, ambos eran senadores nacionales en el año 74, cuando surge la ley de creación de la Universidad Nacional del Centro, uniendo los tres emprendimientos de Tandil, Azul y Olavarría. O sea, él y Pugliese firmaron el proyecto de ley que se votó en el Senado y que posteriormente se votó en diputados. El defensor del proyecto fue Carlos Aullero, en ese momento, de la democracia cristiana. Y finalmente la promulgó el gobierno del general Perón. Así que, como digo siempre, cuando las fuerzas populares trabajan en pos de cosas importantes, se consiguen resultados muy buenos, como fuese iniciado por el vecino Juan Carlos Pugliese. Seguramente él tuvo la iniciativa y lo acompañó con la firma del entonces senador de la Rúa, efectivamente. Esa es la razón de la participación del senador. Recordemos, Roberto, ¿en qué año fue esto? Año 74. En el año 74, ahí se designó, el Poder Ejecutivo designó rector normalizador al doctor Cruz y en el año, el primero de septiembre del año 75, como no podía ser de otra manera porque fui director de presupuesto, tuvimos el primer presupuesto. En septiembre del año 75. En el interin se organizó, se decidió, para cada cosa se ratificó que el restaurado quedaba aquí en Tandil, etcétera, etcétera. ¿Así que usted también estuvo en esa época, Roberto? Yo soy casi de los primeros. Yo empecé ciencias económicas como alumno aquí en la Universidad de Tandil, entonces, en el año 66. Así que tengo, sí, una larga historia. Después me recibí y seguí trabajando de Adonón, trabajábamos en ese momento en la universidad, en la facultad. Así que usted fue el que, a ver, digamos, el director del primer presupuesto, corríjame si me equivoco en algo de lo que escuché recién. No, no, no se equivoca, sí. Sí, sí, director del presupuesto, ¿no? En realidad no era el que dirigía el presupuesto, pero sí lo administraba y ahí informaba. En realidad fuimos aprendiendo porque, bueno, no teníamos experiencia en la administración pública nacional. Por más contadores que éramos, habíamos estudiado las leyes generales de administración del Estado, pero ninguno habíamos trabajado. Así que fue muy importante, quiero mencionarlo porque, digamos, creo que vale la pena mencionarlo, la avenida de Mar del Plata, de quien fue el director general de administración en ese momento, Víctor Milani, porque él venía ya de trabajar en organismos nacionales, en la Universidad de Mar del Plata, y fue un poco el profesor de práctica, digamos, para que nosotros pudiéramos avanzar en la administración universitaria. Y Roberto, ya que recuerda todo, ¿el presupuesto era vasto o ya ahí no le alcanzaba? Sí, bueno, primero era por cuatro meses, porque empezó el primero de septiembre, así que era chico, no, imposible relacionar con todas las monedas que pasaron en el medio cuánto era. Sí sé que, a diferencia de lo que es hoy, en vez de ser un subsidio global que administra la universidad en función de su autonomía, venían desde los montos partida por partida. Por ejemplo, las plantas de cargos docentes y no docentes salían juntos con el presupuesto, cosa que ahora sería imposible, una locura. Pero bueno, estábamos muy restringidos en ese sentido. Correcto. Roberto, gracias por este contacto. Bueno, no queríamos dejar por lo menos de mencionarlo, lo decíamos en el comienzo de la nota, a partir de un posteo, de una mención que hizo el periodista, historiador Daniel Eduardo Pérez. Bueno, queríamos tenerlo a usted, que yo no sabía o no sabíamos que había formado parte en este caso, bueno, de ese momento como director de presupuesto. No era una cuestión menor administrar esos escasos pesos, si se quiere que venían, para algo que estaba comenzando y que, por cierto, ahora con un futuro, con un presente promisor y bueno, un futuro ni hablar también, ¿no es cierto? Eso espero, eso espero. Le agradezco el llamado y la oportunidad. Gracias, Roberto, por esta comunicación telefónica. Un beso grande. Gracias a usted.